Buenas, buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal Motor1. En el día de hoy estamos en la primera edición de Trackday Argentina 2022. Ya anduve recorriendo un poco los boxes hasta en la curva 1. Muy lindos autos hay, así que sin más vueltas vamos que les muestro lo mejor que vi y después veremos si nos subimos a algo o cómo sigue esto. No sé ustedes, pero a mí me resulta bastante conocido este logo. Bueno, estamos acá con los señores Cristófalos. ¿Cómo le va Sevesta? ¿Qué haces, Colo? Bien. ¿Qué dices? ¿Viniste a correr? No, no sé, vamos a ver si me invitan a subirme a algo. Ya estás mangueando cosas, ¿qué más estuviste mangueando hoy? Vinimos a hacer el reclutamiento de autos para Rankings 2022. ¿Y a cuántos convenciste ya? Por ahora ninguno, pero no hablé con ninguno todavía. Vamos a ver el saldo. Vamos a hacerlo juntos, vamos a convencer voluntades para tener nuevos autos en el Rankings. Bueno. Hay que bajar un par de números uno que están ahí desde hace mucho tiempo. Después hay que bajarlo. Dale. ¡Van! 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 ¡Bravo! ¿Algo para opinar del evento? ¡Excelente! Todo super el día de 10, así que todos muy contentos. ¡Buenísimo! ¡Listos para las últimas salidas del día! ¡Muy bien! ¡Disfrute! ¡Gracias! La primera edición de Track Day no fue la mejor para los clásicos argentinos ya que la Chevy, como muchos saben, también sufrió un accidente llegando al sector de la confitería, donde impactó contra las defensas del lado derecho. Es por eso que siempre remarcamos que este es el lugar ideal para llevar a cabo este deporte, nunca en la calle, ya que en un autódromo primero tenemos la seguridad de la pista, de contenernos frente a un accidente. También contamos con todos los servicios médicos a nuestra disposición para que nos atiendan en caso de ser necesario. Y en este caso en particular, también el auto está muy bien construido, ya que tiene jaula, tiene butacas, tiene cinturón de 5 puntos. La suma de todas esas cosas da como resultado que los ocupantes del auto no sufrieron ningún tipo de lesión, los pudieron atender rápidos para constatar que estaba todo bien. Y por el lado del Falcon, de los jubilados fueron excluidos ya que no hicieron caso a las indicaciones del banderillero de salida a pista. También remarcamos desde Motor 1 que en caso de que participen en un Track Day, hagan caso a las indicaciones que nos dan, ya que es para nuestra seguridad y también la de los demás para evitar cualquier tipo de accidente. Motor 1, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buen día. ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Cómo está andando el Jame? Está andando bien, pero arisco como siempre de culo. Pero bueno, vamos a ver si... Se sube el señor P. Max. ¿Cómo estás? Escúchame, preparate porque vamos en el Yaris, ¿eh? Ok, bueno, gracias. Ahí vamos. Aprovechamos para hablar con Sebastián de Track Day Argentina y sacarle un poco de data de cómo va a continuar el año. Pero eso sí, la cámara dijo no filmó más y no filmó más justo cuando estábamos hablando con él. Así que vamos a poner el audio porque es muy importante todo lo que dijo y una vez más le agradecemos la invitación. Bueno, estamos con Seba. Primero, gracias por la invitación. Y bueno, te queríamos preguntar cómo arrancaba en este 2022 con este evento que estuvo genial. Bueno, vos sos testigo de cómo arrancamos con un Galvez a pleno, como en los viejos tiempos pre-pandemia. Hermoso, la verdad. Muy contento, agradecido como siempre a todos los que vinieron, tanto a correr como a participar viendo. Hermoso día. El resto del 2022 tiene cinco fechas en el Galvez, tiene dos fechas en Córdoba, tiene dos fechas en San Nicolás, tiene las fechas de Termas que gracias a Dios podemos volver a hacerlas después de tanto tiempo. Ahí nosotros comenzamos y es la fecha más deseada por todos porque es el mejor autódromo. Y tiene dos fechas en Rosario y tiene un Tour y Track o Track and Tour, como se llama realmente, en Balcarce, que es la novedad de este año. Y tenemos un haz bajo la manga que posiblemente lo anunciemos en breve. Bueno, seguro nos volveremos a ver en el año. Por supuesto, por supuesto, capaz que a Carlitos lo tenemos con el casco puesto. Ojalá, ojalá, sí. Pero no del copiloto, sino del piloto. A ver si entrena el chiche nuevo. Claro, tanto le costó, vamos. Muchas gracias, se va. De nada, gracias a ustedes. Vamos a correr contra Millenial, qué bueno. Vamos a correr contra Millenial, qué bueno. ¿Eh? Vamos a correr contra Millenial, qué bueno. Ah, qué buena idea. Ahora voy a hacer que salga mucho. Especial. Ah, ¿eh? Ah, ha, ha. Especial. Ah, ah. Ah, no ah. Ah, sí, nada. Ah, sí. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. en todas las curvas prefiero que frenes un poco más y tengas una mínima más baja pero viste que va todo el trompa en la salida eso puede entrar con exceso de velocidad bueno Santi, gracias gracias a vos como siempre por los consejos ya nos veremos de nuevo, tengo la sensación si, en el ranking autoblog, va, motor 1 con el **** bien bien armadito así que nos vemos pronto bueno, gracias bueno, yo pensé que terminara el evento, pero no van a salir de nuevo, así que voy a ir a buscar mi casco y voy a ver si me subo al de Frenemax bueno, vamos a dar una vuelta bueno, no sé, una o varias en el auto de Frenemax recién salí y en Reutemann había mucho aceite así que guarda ahí pero dobla, eso es lo mágico porque entré pasado, entré en cuarta igual no puedo creer lo que frena me sigue asombrando más simpático algo pasó, ¿no? quedate tranca que no se rompió mucho la Chevy me he cortado me subí mi vidrio ¿no subes? no ¿cómo lo agarra acá? acá ahí tiralo al vértice este y ahí te jalo un poquito dejarlo un poquito y ahí lo tenés que traer o sea, lo tenés que dejar antes al medio y después te cerrás y salís lo ideal es, sí más con esto que es medio como un tracción delantera que, o sea, lo tirás y se cruza entonces y si lo acelerás sale bien de trompa lo ideal es eso tirarlo lo cruzás para que la trompa vaya al vértice de la curva pero hay que entrarle justo cruzarlo en el momento justo sí y cuando lo ideal es cuando o sea, vos venís frenando frenas, frenas cuando le vas a alargar el freno antes lo volanteás entonces cuando le soltás hace así todo el peso pasa para atrás y se cruza obviamente es como hacer Willy con la bici hay que saber administrar cuando le da claro justo y cuando voy tal cual bueno, se ha terminado otro track day divertido como siempre esta vez vino Carlos pedimos un montón de autos que obviamente no les voy a decir cuáles son porque si no spoiler así que me divertí los amigos de siempre me invitaron a una vueltita en sus autos Frenemax también se copó en llevarnos en el Yaris no podés frenar tanto ese auto gracias a todos los que viven el video y bueno estamos en contacto chau chau ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.